muy buenas tardes muy buenas noches muy buenos días amigos amigas de las carreras señores más apasionantes de canicas que tenemos en pantalla que estamos viendo este nuevo torneo señores y van a ir a semifinales después van a pasar al final finalmente por la copa van a competir el grupo ya tenemos bélgica marruecos méxico y japón amigos la regala una amiga vamos a ver qué pasa en estos embuditos en esta competencia apasionante que ahora tenemos los juegos amistosos donde japón viene liderando señores señores segundo a verificaba tercero marruecos ahora cambia la posición más rápido sacando la ventaja méxico por el primer embudito verde vamos a ver quién entra en segunda posición vamos a ver qué pasa vamos a ver tercero tercero ahora embuditos embuditos señores de un color celestón a ver van girando van girando méxico supuestamente va liderando en el primer embudito vamos a ver quién está y primero a pasar se van mirando van mirando se van viviendo los primeros concursantes primero ahora por ahora va segundo japón a ver quién clasifica de la siguiente ronda los dos primeros es japón a ver si casi sí marruecos marruecos señoras y señores y méxico pasando la siguiente ronda de semifinales ahora tenemos al grupo b mientras vemos cómo está conformado el circuito a carreras mecánicas indonesia filipinas españa canadá y viene se viene el grupo b apasionante filipinas va liderando primero embudito para mí vamos por el segundo vamos los embuditos y son unos color crema blanco cuscos tirando los dos primeros españa indonesia indonesia va sacando la primera ventaja suena 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 como un pianito están en el ante último embudito hay 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 bastante ventaja de indonesia y españa ahora pasa primero españa a ver qué pasa y están en el ante último embudito de los otros tres pero españa se corta solo españa parece que va rumbo a la victoria está pensándolo y no decía que es el arrogante saber vamos girando victoria de canadá victoria amigos y amigas de canadá que supo girar muy bien empujarse apoyarse en los otros contendientes que sabía liderar se ha quedado sin nada no pasa semifinales y va a ser méxico marruecos canadá indonesia por la semifinal a vamos a ver ahora el grupo c norteamérica eeuu y francia chile y perú a ver uno europeo a ver tres de américa unos norteamericanos dos son sudamericanos y están ya salieron del primer embudito están en el segundo va girando perú una ventaja que tiene perú sobre norteamérica viene francia también va a cuarto cuarto chile que está quedando último ahí están también en el ante último embudito perú norteamérica ahí viene girando va a asesorar ese pianito a ver se suma se suma chile se suma chile también sale 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 está aventajando está en el último embudito de los chilenos ahí viene perú que está segundo también se quedan girando los dos de azul norteamérica señores y francia no se deciden están girando se van mirando victoria entonces el conjunto de perú y ya afuera todavía dando algunas vueltas de acá para allá está chile está francia que igualan que han llegado se quedaron afuera semifinal b ya tenemos a norteamérica eeuu también está perú y vamos a ver qué pasa en el grupo de que ya está esperando en las gateras conformados en el punto de partida los mismos argentina brasil india y portugal dos sudamericanos también un asiático viene un europeo se largaron parte del pianito y ya salen el primero ya salen el primer embudo argentina va girando portugal también ahí se lanza uno las diferencias todavía son mínimas porque brasil va liderando hace el otro señor espianito está en el anteúltimo embudo brasil viena argentina que va segundo van girando van girando no quieren entrar a ver qué pasa sale primero en el anteúltimo embudo van a pasar al último y van girando se van midiendo está la calesita todos sospechan de todo ahora se largan los dos primeros son argentina y brasil ahora se suma a india ahora se suma a portugal a ver qué pasa quien clasifica también en segunda posición se miden se miden india y argentina pasan a la semifinal norteamérica y perú conformando las llaves que pasen a la parte final rápido para arriba tenemos la semifinal de canadá marruecos indonesia y méxico llegaron los mismos pasan en la primera parte del pianito están en el embudo a ver este embudo que pasa en el primero están en el segundo embudo ahora va girando pero en el segundo embudo está uno solo y es marruecos no se lanzan del otro ahí se lanzan sí sí indonesia pero marruecos se fue a tocar el otro pianito gira para la derecha gira la izquierda está en el anteúltimo embudo los otros no se deciden canadá canadá a ver marruecos y canadá a ver si son los dos que pasan no 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 porque se suma un tercero a ver si se logra apoyar los cuatro van girando los cuatro sospechan de los mismos todos sospechan de todo a ver quién cae en el primer embudo para pasar al último es indonesia es indonesia relator y bien marruecos y bien en méxico pero canada canadá en el segundo clasificado de la semifinal será marruecos será méxico será indonesia se miran se miran no cae se sospecha méxico méxico amigos amigas también ya está la primera semifinal sale canadá sale méxico también vamos a la semifinal b están todos apretaditos todos sospechando de todo a ver quién pasa argentina norteamérica india y perú dos sudamericanos un norteamericano y un asiático largaron largaron la segunda la semifinal b en el primer embudo van girando está parejo ninguno se saca ventaja ahora sí lo hace norteamérica le sigue pero 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 que se apura pero que se va al anteúltimo embudito que toca el piano que se queda retrasado pero ahora se decide ante último embudo para perú los tres están parejos los otros tres no se decide norteamérica argentina que se despega lo va a acompañar a perú van a girar los dos en el ante último embudo se suma norteamérica se suma india pero pero se desprende pero siempre está un paso adelantado a ver quién lo sigue no se decide en base a un pechado sospecha de uno del otro se larga norteamérica pero pero victoria quien lo acompaña nos deja fuera argentina india girando en el ante último último embudo ahora si no se decide en tercero y cuarto iván quedaron eliminados amigos está conformada la final con los países que tenemos los juegos amistosos canadá méxico perú y eeuu por la copa fúbica se van a alargar en la final van a decidir a ver quién son tenemos conformado como dijimos norteamérica canadá perú y méxico se larga se larga la final quedó atrasado norteamérica quedó distraído quedó distraído y quedó retrasado a ver está girando porque se suma ahora y no está nada definido se viene canadá se viene perú norteamérica que lo pasa a méxico pero pero que era último por norteamérica y ahora pero de una manito norteamérica gira méxico también atrasado canada atrasado en la final van girando se van sospechando es el juego de la sospecha a ver quién cae primero señores en el embudito no hay no hay no hay no hay decididos no hay decididos norteamérica perú se miran se miran méxico canadá sí 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 norteamérica parece ser pero canadá se tiran todos se tiran los cuatro están en el último budito está apretada la final apretada por la de bronce norteamérica se queda con diploma canada cuarta perú es el campeón medalla dorada como vimos dijimos de plata para méxico ahí está copa su beca medalla dorada perú se queda con la segunda plaza se quedará entonces con la plateada como vemos en el podio norteamérica estados unidos se queda con el bronce hay un diplomista para canadá que entró cuarto esto ha sido apasionante los primeros friendly games los juegos amistosos de marvel champions 2021 estamos hemos compartido muchas gracias por estar con nosotros buenas noches y hasta todos los momentos